En los tricolores además no jugó Rolín, por eso volvió Rogel, y no jugó Rodrigo Aguirre, por eso se metió como 9 Sebastián Fernández abriendo lugar en el costado izquierdo a Kevin Ramírez, mientras que en Fénix un equipo que van a ver arrancó defendiendo de una manera y a los minutos pasó una línea de 5. El reconocimiento del presidente nacional y directiva tricolor para Diego Arismendi cumplió 200 partidos en el juego anterior y le dieron esa camiseta. Este caballero es Daniel Rodríguez, el árbitro que ayer no tuvo su mejor noche. Lo que ustedes ven es la tribuna que estaba destinada para los hinchas de Fénix. Este es Nataniel Revetria, y vamos a una de las primeras chances que generaban los tricolores en una situación de pelota quieta. El penal salió de la tribuna, lo gritaron varios, pero ¿qué pasó acá entre Arismendi y por otro lado Sebastián Fernández? Arismendi cae, Fernández cuando quiere moverse le toma la camiseta, hay que ver si cae por eso, ¿no? Pero esta es una de las polémicas que tenía el partido, pero van a ver una que va a ser mucho más grosera, casi unánime. En un rato, los tricolores jugaron un primer tiempo bastante más interesante que en el segundo. Descargue contra el lado derecho de Fuchiles Fernández, insólita la jugada en la que no puede transformar en gol Kevin Ramírez. Ramírez le erra dentro del área chica a la pelota. Debajo que está. Es otro futbolista. No sé si es un tema ya a esta altura de confianza, porque le han dado un montón de posibilidades. Le erra a la derecha y después viene en el segundo palo también Sebastián Rodríguez. La saca, vale por un gol, lo que hace Barbosa. Uno de los volantes que comenzó el partido. Y acá la pelota golpea en el brazo del jugador de Fénix cuando está cayendo. Es una jugada que en este caso el árbitro no la vio. O sea, acá no estamos hablando de una mala interpretación. No la ve, no la ve y además la pelota sigue su curso, ¿no? Se frena pero sigue su curso. Vamos a esta otra jugada, que nace en lo que quería ser una salida de Nacional. El viento frena el balón y llega Ferro. Y Ferro, en una falta en la que el árbitro la ve, por algo la cobra y la termina entendiendo que es para amarilla, le deja la pierna. En el momento el árbitro seguramente debe haber pensado que fue como él la imaginó. Pero cuando es un hino, se baja la media, se baja la canillera y muestra el corte que tiene en la pierna, automáticamente yo creo que Daniel Rodríguez se dio cuenta que se había equivocado. Es una jugada para roja, si no, mírelo. Es una jugada para roja, pero cuidado, es una jugada para roja, con sangre y sin sangre. No, yo te entiendo, yo lo que digo es cuando se ve la sangre, es notorio. Vos decís lo que piensa el árbitro, lógico, lo ve como mucho manatorio. Pero ¿sabés por qué lo aclaro? Porque viste que muchas veces no, pero mirá si le rajó la pierna. Aunque no se lo hubiera rajado, aunque la falta era para tarjeta roja. No admite. Acá hay otra jugada en la que, acá lo que discuten es que la tocó el jugador de Fénix antes de que saliera. Para mí la toca cuando la pelota ya había salido. Pero igual, era un detalle menor la jugada. Lo que pasa es que la Certe ya tenía encima la tarjeta amarilla de Fer. Y eso es lo que le reclamaba también al asistente y lo que dialogaba con el cuarto árbitro. Pero el partido iba a continuar. Nacional seguía generando bastante más que Fénix. Sinceramente, Fénix en el primer tiempo jugó con una línea de cinco. Salió en algún momento, pero tuvo unos problemas bárbaros para marcar también con la línea de cinco. Te decía, 5-4-1 muy claro. Lo de Fénix, pero comparto contigo. Con escasa marca, siendo vulnerado, no por un nacional brillante. Compartimos todo que de los últimos partidos es el más flojo, el más chato y sobre todo el segundo tiempo. Seguro. Van a ver lo que pasó en el segundo tiempo, como Nacional termina esperando que el partido termine. Una gran pelota pone, Viudés. ¿Cómo hace? Lo pone por delante de los cinco jugadores que estaban defendiendo a Fénix. No hay ninguna duda que Nacional siente la falta de Aguirre en el partido. No hay ninguna duda que con esto bajó también el juego de Sebastián Fernández de punto de vista ofensivo. Y que Nacional no fue el mismo con esa ausencia. No, no. Fue otro equipo. Y yo no sé si ese es el único motivo, si también hay un tema de cansancio. La cosa es que fue otro equipo. Fue un equipo en el segundo tiempo más parecido. Aquel que jugaba antes del receso que este nuevo. Una de las chances para Fénix. Muy pocas ideas de Fénix de mitad de cancha allá adelante. La propuesta, la verdad que en el primer tiempo la propuesta de Nacional era... Al lado de la de Fénix merecía el gol Nacional. Ya solamente por cómo lo proponían. Esta era una de las pocas ocasiones que Fénix tenía la chance de patear. Lo hace Matías Acuña. Vean por qué Matías Acuña recibe la pelota. Acá Rogel B, venir a la pelota. Y cuando quiere rechazarla, como que no llega a poner una parte de sus piernas para tocarla. Y golpea en la zona casi del cuádricep. ¿Qué quería decir, Gorsi? No, simplemente que Nacional hace cinco fechas y estaba poco menos que desahuciado. Y ahora con estas cinco victorias consecutivas está totalmente en la pelea. Eso me parece que hay que destacarlo. De los cinco partidos ganados por Nacional, este fue el más flojo de los supuestos. Claro, no, no estoy hablando de rendimiento. Estoy hablando de cómo se puso en la pelea. Acá se venía otra falta de Ferro en la que el árbitro la dejó pasar. El que no lo va a dejar pasar para el primer tiempo que jugó Ferro es el técnico. Que lo saca en el complemento, en el arranque. Y ahí vamos a otra situación en la que Lazarte miraba como un equipo... Era superior, pero el gol no había caso. No llegaba. Nacional tenía a Fernández como número nueve. Viudés contra una banda, Kevin Ramírez en la izquierda. Pero Kevin Ramírez, nada. La verdad que no aportaba casi nada en el ataque. Acá una discusión con uno de los zagueros de Fénix, con Cabrera. Y el árbitro va a venir y los va a molestar a los dos. Como suele pasar en estos casos, ¿no? El camino más fácil es amarilla para los dos. Ah, sí. Me da la sensación que además de Ramírez que estuvo bajo, no repitió Sebastián Rodríguez. Es verdad. Es un hino producto de la falta o no. Tampoco repitió. Y entonces Nacional se quedó sin argumentos en la meta de la cancha en ese ida y vuelta. Y sobre todo, vi un Nacional que se iba quedando futbolísticamente en los segundos 45 minutos. Es que Nacional basaba mucho su trabajo en el buen fútbol de Sebastián Rodríguez, en el buen fútbol de Zunino. Pero acá no es uno de ellos. Acá está el gol de Polenta, desde que Nacional volvió a la actividad luego del receso. Tercer gol de Polenta. Y este de derecha, segundo gol de derecha de Polenta, que va mucho más en los tiros de esquina que en otras etapas. Hubo otros momentos en los que Polenta se quedaba en la mitad de la cancha con el tiro de esquina a favor. Está en una exuberancia física excepcional. Física y futbolística. Sí, sí, está jugando partidos de 90 minutos. Y seguidos. Y además con un entonado, motivado, yo creo, en los momentos de los jugadores. Entonces cuando vos vas y haces un gol y vas y haces otro gol y vas al área y ganás, esas cosas te generan una energía positiva. Y también está la resurrección de Polenta, porque él venía de un momento polémico, venía de derrotas importantes y de haber cometido alguna infracción que le pudo haber merecido alguna suspensión que al final no se dio y termina ahora haciendo goles en los partidos. Ya no solo siendo importante atrás. Él capitanea el equipo y lo lidera ahora también por el tema de goles. No solamente cómo marca, cómo ganan el mano a mano, sino que ahora aportaba mucho en los resultados. Tiene incidencia en los resultados. O sea, el gol de ayer es decisivo. Porque no necesita nadie que lo explique. Cuando a su equipo le cuesta llegar, es él el que sale. Es él el que recorre de repente 50. Sí, sí, lleva, transporta. Está en un muy buen momento. En un muy buen momento. Ayer, dependencia absoluta, acá vienen los cambios, dependencia absoluta en el segundo tiempo de llegadas por la vía de Biudés. O sea, es un tiro libre que recién vimos y después otra de afuera del área que le está para abajo. Son los dos mejores jugadores de Nacional Acer, Biudés y Polenta. O sea, lo que le está pasando a Nacional, me parece, es que no encuentran en el banco nadie que diga al técnico, ¿qué hago? ¿Lo pongo de vuelta en el banco o lo mando como titular? No están respondiendo a los suplentes. Ayer, los que entraron, en el caso de Coelho, de Bueno, no entraron en el juego casi. El mejor con la pelota, ¿no? El número 7 de Fénix. Sí, Leonardo Fernández fue uno de los jugadores más hábiles que tuvo en el partido. Sí, moviendo el balón, haciendo cambio de frente, tratando de encarar, ¿no? De a ratos Canovio se contagiaba, pero creo que por ahí estaba en Fernández la figura. Y esta es la jugada en la que Puchile va fuerte abajo. Va dos veces. Esta tal vez sea la más dura. También merece. Contra Seyanes. Sí, pero amarilla, ¿no? Para mí la segunda de amarilla, la primera hasta ahí había venido bien. Y acá va a llegar esta jugada que es polémica entre Matías Acuña y Agustín Rogel. Acuña los complicó bastante a los jugadores de Nacional. No estoy hablando de un gran partido de Acuña en cuanto a tiros al arco o desbordes, pero sí, entre los dos centrales lo fue complicando. Acá, si yo veo de atrás, para mí es falta de Rogel con la pierna. Pero tengo mi duda de cómo controla la pelota Acuña. Para mí es falta. Y acá, o sea, por trillón se ve penal. Esa es la debilidad. Entra bueno. Y bueno, no está en el nivel que Nacional lo fue a buscar. Y esto seguramente debe tener que ver con las pocas posibilidades que el jugador también tiene. Es uno de los futbolistas que habitualmente no juega. O juega poco. Acá el árbitro interpreta que es falta de cantera. Y aparte interpreta que es para amonestación. Para cantera. Y está bien. Un arranque notable de Fénix acá. Vean cómo ya iban pasando las imágenes, o sea, las jugadas que poníamos. Y hay más de Fénix ahora que de Nacional. Y así terminó el partido. Con Fénix llegando bastante más que de Nacional. Y Nacional esperando que el tiempo se fumara. Y que se terminara con un partido que al final se le hizo tedioso. Porque hubo un momento que daba la sensación entre verano a los cables a Nacional, ¿no? Como que no aparecía en la mitad de la cancha el mejor futbolista. Un poco había contención, vos lo dijiste. Así como le había pasado a Fénix en el primer tiempo. Mirá Nacional, tiene 5 o 6 jugadores en el área. Y llega Fénix con criterio como para definir. Ese hola, hola fue usted, Gorsi. Me pareció que era su voz, ¿eh? No, 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 no. Estábamos probando. No fui yo, no fui yo. Me parece que fue usted, Gorsi, ¿eh? No, no, no. ¿O fue Gorsi? Usted sabe. No, no, no. No fue, fue. Si yo no tenía micrófono. Gorsi fue. No, si yo no tenía micrófono. Pero no me van a decir a mí. No me pueden acusar de algo que yo no tenga ni micrófono. Rebote largo acá de Denis. Ante un tiro de Zunino. En Nacional no tenía salida de la mitad de la cancha. Le costaba mucho. Que tira es viudés. Y la reacción después es de Zunino de ir sobre la pelota. Miren cómo gira la pelota, ¿eh? El efecto que le da. Es muy buena la imagen también. Parecía la Jabulani, ¿se acuerda? Muy bien, Gorsi. ¿Es verdad? ¿Es verdad? 2010. Todo lo de Gorsi solo recuerdo del 2010. Bueno, yo estoy viendo. Miren quién entró. Miren quién estaba ahí en mi imagen. El Tata. Fuchile que hoy se tira los pies. Sebastián Fernández. ¿Qué quiere? Otra más para Fénix. Me emociona. Que en el segundo tiempo, volvemos a lo mismo. Jugó de una manera que es imposible que el hinchas Fénix que siguió el partido nos diga, ¿por qué no jugaron así en el primer tiempo? ¿Por qué no lo encararon así el partido? ¿Por qué descansaron un tiempo jugando de una manera que no le sirvió de nada? Hubo un cambio también en la conducción. Revetria pasa una línea de cuatro, coloca un medio punta, lo tira cantera ahí arriba, deja dos delanteros netos y ahí lo complica de manera diferente y elabora de manera distinta en la mitad de la cancha. Ya no olvidemos también lo que nos decía Revetria sobre el final del partido, ¿no? Es un equipo... ¿Qué te dijo? Diez días de conducción. Más allá de conocerlos por estar en la tercera, todo lo que vos quieras, conocer los jugadores que vienen de imperiores, pero son diez días de trabajo. En definitiva, vamos a ver. Contra casi dos años de la Sartre. Creo que coincidimos que fue un partido muy, pero muy mediocre, ¿eh? Muy chato. Muy mediocre, muy chato. Cortado. Acá hay una pierna, acá hay una pierna de Matías Acuña, muy peligrosa, contra la rodilla de Fuchero. O sea, el árbitro tuvo... Siempre un escalón por debajo. Ahí está. El manejo de las tarjetas indebido. En la que debió ser roja, sacó amarillas. En la que eran de amarillas, cobró solamente la falta. La lista de polémica que tenemos para analizar. Bueno, así terminó este partido. Quinto triunfo consecutivo de Nacional. En este caso, ganándole a Fénix. Abrazo entre el Tata González y Ferro, compañeros en Nacional. Los tricolores cerraron esta participación en una de las salidas que Nacional tuvo al interior del país en este Uruguay. Yo creo que hay dos tiempos bastante diferentes. Me parece que en el primer tiempo nosotros intentamos, por lo menos, poner la pelota en el piso, darle ritmo a esa pelota. Tuvimos, creo recordar, cuatro ocasiones muy parecidas, todas desde banda hacia adentro. Hay una incluso que la fallamos dos veces. Hay otra que creo que pica a alguien, la toca mal y otra se va afuera. Y el gol, que es el de cabeza, perdón, de balón parado. Que lo habíamos advertido, enfrenté a un equipo como Fénix, que había modificado su tratamiento de juego, quizá buscando otras respuestas. Una de las herramientas podía ser esa. Sí, por eso te dividí en dos partes. Creo que la segunda parte nos costó mucho más. Me da la sensación que a algunos jugadores se les notó el... El trajín. Sí, sí. Ahora tenemos cuatro días nosotros. Ahora nosotros pasamos a la otra etapa de partido, que no es lo mismo que dos. Y nos va a permitir, yo creo, regular, recuperar, ojalá que a algunos de los que están lesionados de cara a lo que queda del campeonato. Por ahí en eso mismo lo que está pasando también es que, como para ayudarte, ayudar al equipo, hay otros equipos, no los esperados, que toman la responsabilidad hasta del gol. Polenta otra vez el gol. Polenta y el despeje lejano cuando no querías el juego cerca de tu arco. Sí, bueno, yo creo que Diego ha mejorado. Siempre el gol te da una sensación diferente, pero da gol por partido, o sea, jugando de zaguero. Diego, de hecho, no aportaba mucho en el juego aéreo ofensivo, pero desde un tiempo a esta parte empezamos a notar que, lógicamente, él le aporta, en algún caso ha hecho gol, pero le aporta siempre la segunda jugada, su potencia, su calidad técnica, su personalidad, hacen de que, bueno, sea muy importante. En este caso, como fue para una segunda jugada, cabezazo a Elimendi y gol de Diego, ¿no? ¿Qué te dijeron los médicos acerca de Rolín y de Aguirre? Esto pensando en el jueves, en el partido con Rampla. ¿Los tenés? No, no, Alexis tiene un pequeño desgarro. Alexis, difícil que pueda competir. Por lo menos ahora, esta semana y la otra, ¿no? Sí, es difícil. Aparte, un desgarro con esta seguidice, jugando tan rápido, te comes todo el resto del campeonato. No, ya el campeonato para él, yo creo que es el campeonato. Es el último partido, capaz, no lo sé. ¿Y Rodrigo? No, lo Rodrigo, él amaneció bien, estaba sin dolor, pero no estaba cómodo. Entonces le hicimos una prueba, cuatro y cuarto, una cosa así. Se le hizo una prueba un poquito más exhaustiva. ¿Y le dolía? Sí, le dolía. Entonces, no tenía sentido. Creo que en el segundo tiempo nos animamos mucho más. El equipo se encontró cómodo. Nacional retrocedió unos metros y, bueno, como vos decís, faltó ese último pase. Fueron muchísimas insinuaciones. Estamos disfrutando de juveniles con edad de cuarta que se están recién haciendo sus primeras armas. Y, bueno, realmente muy contento por el esfuerzo del equipo. Me pareció una jugada que hubo un penal, pero, bueno, está. Ahora, a pensar en Cerro. Tenemos pocos días para recuperar. Pero, te repito, muy conforme con lo que planteó el equipo, con lo sólido que fuimos atrás. Y, bueno, no quiso entrar. Seba, nuevamente hubo fallos polémicos en el encuentro de hoy, por lo menos en la entrada de Raúl Ferro. ¿Cómo lo vieron ustedes dentro del campo de juego? No, creo que nosotros lo vimos como lo vio todo el mundo. No hay una doble discusión sobre la falta que hace y lo que debía haber pasado. Pero, bueno, nosotros nos encargamos de jugar y de ganar. Y lo demás está quedando claro lo que está pasando. Sebastián, recién decías que está quedando claro lo que está pasando. ¿A qué te referías? No, me refiero a ciertas situaciones, la verdad. No soy de hablar de eso ni situaciones puntuales. Pero creo que hay situaciones que nos están perjudicando. Lo que pasa es que, como el equipo gana, es evidente que a veces no se hace tanto hincapié. Porque nosotros, lo que te repito, nos encargamos de jugar en la cancha a los 90 minutos y ganar estos 5 partidos como lo venimos haciendo. Y acá están estas estadísticas que marcan la pobreza en juego del partido. 5 a 2 nada más en situaciones de gol. Van a ver lo que fueron los números de partido que tuvimos hoy acá en el Campeón del Siglo. Y se van a dar cuenta lo que es un partido abierto y lo que es un partido cerrado. Ayer fue un partido cerrado en el que Nacional termina sacando adelante este encuentro. Es, me parece, lo más importante. En esta etapa Nacional estaba valorizando mucho más el resultado, que no está mal. La verdad que ayer jugó mucho menos de lo que venía jugando. Y en el segundo tiempo, para mí, se pareció bastante al Nacional antes del receso. Cuando volvió el fútbol después del paro, el Nacional fue otro. Tuvo mucho más intensidad de juego, mucho más volumen de juego.